...quizás con una rica bebida, sentarse a escuchar buena música, sea sea en el teatro, leyendo un buen libro, ¿es un buen programa o no? Eso es lo que dejan los artistas, ¿no? Exacto. El legado de poder revivirlos ante la tan simple situación de ponernos a escuchar un tema, como por ejemplo de los que interpretó Eduardo Berno Janz, se cumplen 10 años, se van a cumplir en los próximos días 10 años de su fallecimiento, son lo que significó, bueno, en la escena musical, cultural, diría yo, de nuestro país, va a ser importante, significativo, del que vas saliendo cada vez que evocás, ¿no? Totalmente. Y este año es la primera vez que se va a hacer un homenaje, digamos, en una sala teatral, en donde distintos músicos que compartieron con él distintas cosas, desde el gusto, quizás por un género, una conversación, un escenario, se van a subir a homenajearlo y también, además, la salida de un libro que habla, bueno, del Darno, como le decían. Exactamente. Vamos a presentar, ya habíamos anunciado quienes nos acompañan para hablar un poco de Darno Janz, de lo que se viene, del libro, del espectáculo. Bueno, comenzamos presentando a Samanta Navarro, una gran artista. Hola, buen día, Samanta. ¿Cómo estás? El autor del libro, Nelson Díaz, escrito Memorias de un trovador. Más allá de lo que representa el libro, acá están las memorias de un amigo del Darno, ¿no? Y de eso estaremos hablando. Y obviamente quien está a cargo de la organización del espectáculo, la productora, Isabel de la Fuente, que también nos acompaña. Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, desde el punto de vista emocional, más allá de lo riguroso que representa desarrollar un evento de estas características, desde el punto de vista emocional, ¿qué es? Subirse a un escenario, atributarle un reconocimiento a Darno Janz. Es emocionante, emocionante. A mí me pasa que yo escucho las canciones del Darno, empiezo a escuchar la voz de él y se me empiezan a parar los pelos del cuerpo, ¿no? Quedo como en una sensación así, increíble, de erizamiento emocional. Y después pasar a la voz nuestra, a las canciones de él, te conecta directamente con el punto ese en que las empezaste a escuchar y empezaste a entender esa poesía que tiene él y esa cosa increíble. Entonces, es como increíble, ¿viste? Ya en los ensayos es como... Y bueno, mañana calculo que con toda la emoción del momento y la adrenalina va a ser todavía más fuerte. Nelson, ¿tu amistad con Darno comenzó con una entrevista? Comenzó con una entrevista para un medio de prensa escrito allá por el 90, el 91. Bueno, yo fui a su casa, él vivía por la calle Mercedes en aquel momento, que hace Tacuarembó. Y después nos fuimos encontrando en diferentes lugares, en un toque que hubo en la Feria del Libro, en el Parque Rodó, bueno, en Pupas, que era como una especie de búnker de Eduardo. Qué empanadas, ¿eh? Claro, claro. Allá, para quien no la conoció, eran 18 y Gagoto. Y a partir de ahí empezamos una amistad y bueno, al tiempo, él estaba sin representante ni productor y me pidió si podía hacer ese trabajo y ahí comenzamos. Y ahí de alguna forma también la acción Libra, a partir de la amistad y las charlas largas. Claro, vos contás que no sabés por qué te eligió a vos, pero que te eligió... Sí, yo en realidad era, como todo, era admirador del Darno. De hecho, en la primera entrevista no lo conocía personalmente, obviamente conocía su música, ni qué hablar. Pero se da esto, apunto a esto, vos eras admirador, admirabas su obra. Después conociste al Darno, al ser humano. Sí, yo siempre digo que conocía a Eduardo, ¿no? Claro, claro. Porque de alguna manera el Darno de esa primera entrevista, el personaje que creó, ese Dark No Chance, que jugaba con eso a nivel cacofónico, después se transformó en Eduardo para mí. Y bueno, y así comenzó esa amistad. Qué bueno. Isabel, ¿cómo surge la idea de este espectáculo? Además, fue una coincidencia que se diera el lanzamiento del libro. Nunca se había hecho en estos años que murió este homenaje. Y coincidió justo que en estos 10 años se hacen las dos cosas. Bueno, la idea surgió como una invitación del Teatro Solís, que fue el que impulsó esta idea de justamente homenajearlo por los 10 años de su fallecimiento. Ahí nos convocan a Mariana Jerosa y a mí, que somos quienes estamos al frente de la producción. Yo fui también en los últimos años productora y manager de Darno Chance. Y de hecho hay una guiñada muy linda en esto y es que junto con Mariana fuimos las que produjimos el último Solís de Darno Chance en vida, ¿no? Que fue en marzo del año 2005. Y bueno, ahí empezamos a trabajar en esta idea. Nos pareció que obviamente había que convocar a todos los colegas, amigos que habían compartido su carrera. Y también generamos esta idea de que fuera un recital, pero con formato de tertulia. Porque para poner esos dos mundos que eran tan caros a Darno Chance, ¿no? La poesía, la charla de boliche y, por supuesto, la música, evidentemente. Así que vamos a tener un poco de esas dos cosas mañana ahí en el teatro. Claro. Yo me proyecto lo que hace de ese espectáculo leyendo la cantidad de artistas que van a formar parte. Porque además, Samantha, más allá de tributarle un reconocimiento a Darno Chance, es compartir escenario con artistas de primerísima línea, primerísimo nivel. En lo personal, ¿te vas a dar el gusto de elegir algo en particular? ¿Qué rol vas a asumir en el espectáculo? ¿Tu tributo personal por dónde va a pasar? En realidad, hace mucho tiempo en una entrevista a Darno Chance le preguntaron quién le gustaría que le interpretara sus canciones. Y él me nombró a mí. Sí, sí. Y eso como que me enteré, no sé, capaz que lo sabía y no me acordaba. Pero me dijo Isabel por teléfono y me invitó. Pero, entonces, es como, es alucinante. Es alucinante. Yo, en realidad, mi carrera está relacionada muchísimo con Darno Chance. Desde la inspiración de las canciones, de la manera de cantar. Hay mucha influencia. Mucha influencia. Y además hay un hecho práctico también, que fue una crítica que él sacó de mi primer disco, que fue increíble la crítica. Incluso me llamó a mi casa por teléfono para hablar de eso y yo, claro, el corazón se me había salido del cuerpo y había quedado ahí, sangrando arriba de la mesa. Darno ya, la de qué nada. Era impresionante. Entonces, ahí fue como que yo estaba con otras cosas. En ese momento estaba estudiando química, trabajaba de secretaria, cosas así, ¿no? Los primeros amores. Y ahí fue donde me entregué al amor de las canciones y de la música. Entonces, estar ahí es re fuerte. Compartir el escenario con los músicos que acompañaron en la banda al Darno en su recorrido. Con todos los que lo interpretaron, con todo ese amor, con la gente que escribió, que lo conoció, así que compartió desde la amistad, también desde el boliche. Yo también compartí del boliche. Yo también iba a todos. Sí, era maravilloso. Ibas para ahí para encontrarte con Darno Chance. Y bueno, es mágico. Es mágico. Estoy muy emocionada. Nelson, el libro se titula Conversaciones con Darno Chance. Es la bajada, digamos, del libro, ¿no? Y vos recién decías que después de que comenzó con esa entrevista y después llegó una amistad. ¿Cómo hiciste para seleccionar cada historia o lo que contás ahí para no quebrar de alguna manera la confianza que en su momento, que tiene una amistad entre dos personas? Yo me planteé varios desafíos y alguno que otro obstáculo. Por un lado, había preguntas que sí tenía que hacerle, obviamente, para poner en contexto al posible lector. Pero yo ya sabía la respuesta por el tema ese de la amistad. Sin embargo, igual tenía que hacerlo. Por otro lado, te diré que son 22 cassette de K, en aquella época, en la TDCAT, no existía todavía el digital, de una hora y media. Obviamente no están todas las conversaciones. No sería un libro muy grande. Hay un problema, un tema de formato. Pero sí está lo medular de las conversaciones. Y la idea fue que él en primera persona relatara su vida y las perspectivas de los hechos. Porque acá lo interesante, además, también, la obra de Arroyance, en línea general de los uruguayos, la conocemos. Algunos de forma más específica, otros algún tema. Yo aprendí a tocar un solo tema en la guitarra. Un solo tema, aprendí. Y fue el instrumento. El instrumento. La interpretación de Arroyance del instrumento es maravilloso. Pero acá, en el libro, uno puede conocer los miedos de Eduardo, los temores. Entonces, aquello que no, por más que era muy genuino en su interpretación, se notaba que sus sensaciones y emociones afloraban. Se conocen otras cosas interesantes de eso. Sí, hay una parte en el libro que él, hablando un poco de lo que habían sido las conversaciones, ya casi al final del libro, y él me dice, en el 90% de estas conversaciones fui de Arroyance. Y en el 10% fui el Dardo. A mí me parece importante mostrar esa otra faceta de Eduardo, ¿no? Sus miedos, sus obsesiones, su postura ética y filosófica ante la vida y ante el arte. Recordemos que es un tipo que, si bien está dentro del canto popular, no pertenece al canto popular ortodoxo, ¿no? Porque sus textos tienen otro vuelo. De hecho, no cayó en la pafletaria nunca. Digo, hay una sumatoria de vida y de influencia, sobre todo a partir de trovadores medievales y del folk, que hacen a Arroyance un artista único de Uruguay. Claro, no cayó en la pafletaria, pero nunca abandonó sus convicciones y su compromiso político. La convocatoria era pública desde que tenía 17 años, ¿no? Tal cual. Isabel, la convocatoria para esta exposición a artistas es enorme. Hay un montón de grandes artistas en nuestro país. Contanos, ¿cada uno va a ser un tema? ¿Van a interactuar entre sí? ¿Un pequeño detalle de cómo va a ser el espectáculo y las fechas para que la gente pueda acercarse? Bueno, los músicos van a ser en general un promedio de dos o tres canciones cada cantante, digamos. Les digo cantante, en realidad la gran mayoría son cantautores y compositores, pero aquí están invitados a cantar, ya que la banda, como bien decía Samantha, son los músicos que acompañaron a Arroyance a lo largo de su carrera. Están presentes Bernardo Aguerre, Carlos da Silveira, Cira Pansardo y Gustavo Echenique. Y con ellos entonces van a tocar todos los otros músicos invitados. Y lo lindo que me gustaría destacar es que nosotros les propusimos a cada uno de estos cantantes que eligieran qué canción querían cantar. No les dimos un repertorio ya armado, sino que los invitamos a que eligieran un par de canciones, tres, cuatro, como para después tener para elegir en el general, digamos, para que cada uno cantara con su corazón, realmente la canción que más le tocaba, digamos. Y entonces, bueno, después el repertorio, el armado general, digamos, van a entrar, salir distintos momentos. Hay distintas formaciones también. Algunos de los cantantes van también a tocar un instrumento, otros tocan solo con la banda. En fin, va a ser bastante nutrido. Y entre medio, como te decía, también este espacio de tertulia, hemos armado también unos clips con material inédito de Darno Janz, con viejas entrevistas, con material también de fotografías. En fin, va a haber un poquito de todo. Mañana, ¿no? Mañana a las nueve de la noche en el templo, ¿no? En el Teatro Solís. Allí es el lugar tan significativo para los artistas uruguayos, para los montevianos uruguayos en líneas generales. Este lindo y merecido tributo al Darno, después o cerca de que se cumplan 10 años de su fallecimiento. Y reiteramos también el libro de Nelson Díaz para conocer con mucha intensidad a Eduardo en ese 10% en donde mostró lo que por lo general no se exhibe públicamente de su vida y de su personalidad, ¿no? Gracias por venir. Gracias, gracias. Y bueno, mañana estaremos ahí viviendo y disfrutando de este momento de intensa emoción. Vale aclarar que ya tenemos las entradas agotadas, así que lamento para los amigos que no han podido conseguir su entrada, pero bueno, a los que ya tienen la entrada en mano, los esperamos entonces mañana a las 21 en el Teatro Solís. Sí, con esas capaces se consigue otra fecha, no sé, en otro momento, porque vale la pena el espectáculo global. ¿Quién dice? Muy bien, bueno, con esta imagen y sobre todo escuchando al Darno, hacemos una pausa aquí en Venderuday y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!